No se hace estúpido eso no se dice pendejo no 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 yo lo que me estoy imaginando porque veo que ya está abierto el grupo de testers de las betas de minecraft y está viendo en pantalla un tweet y le voy a poner aquí lo que lo resistió shogi cervantes dice que me importa el español a todas las personas interesadas en el minecraft y las betas de minecraft y es vacaciones de semana santa hasta el martes sale en suecia que hasta el martes va a salir pero en donde en suecia puede que el martes salga muchos decían que iba a salir hoy pero no nos salió es de ley hoy esperando y parecía zumbí ahora tengo señor está que ha estado no va a dormir lo voy a editar lo voy a subir y no a dormir así que es el sitio y el mar del martes de 7 o sea posiblemente salga el miércoles o el martes dependiendo de si éstos están de buen humor o no nos trolean como siempre nos han troleado que dijeron que iba a salir en marzo la 0.9 y salió hasta julio es la chingada pero pues bueno aquí dice lo que significa que estamos fuera de trabajo tener una buena semana santa ok 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 aquí para todo bien según esperaremos tenemos el martes y el martes yo estaré al martes le seré el apk junto con un review de minecraft 0.11 y espero que lo vean conmigo y vamos a poder si va si hay golem supuestamente puede que haya no sabemos nada no nos confirmaron eso ya tengo el portal al ne derecho y tengo el nether reactor si así si lo vamos a poder ver o no sé vamos a ver qué pasa en minecraft 0.11 pero lo que está confirmado es que va a haber skins y sobre los skins que les quiere decir sobre estos ejes de skin pues como aquí están viendo este en una entrevista de unos youtubers que hicieron a shoggy cervantes el puso a no él dijo que los skins se van a subir por medio del teléfono o sea que tú tienes que tener tú tienes que descargar el skin y los tienes que subir y llegaste a este como me resto que me refiero pues no tengo tan resuelto estos lo estoy diciendo yo de mi mente no estoy no tengo nada escrito tengo un control aquí en mi lado pero él posiblemente sea como block launcher vas a tener que activar una opción y seleccionar seleccionar el skin supuestamente así digo yo no no sé a lo mejor va a ser como unas imágenes salen por allí posiblemente le esté poniendo una ahorita ya ya la vieron y listo yo yo opino eso es mi opinión lo que esta es una opinión no es nada bueno y aquí estamos viendo que lo que gracias por joderme el vídeo gracias y bueno estamos viendo aquí eso es que es exclusivo de minecraft pib poner 22 botes dos entidades en un botón que viene siendo los botes de nueva generación o botes 2.0 y estamos viendo esta imagen analice y solamente los remos esas cosas no estamos viendo analizando nada raro no se ven ningún calamardo por ahí pero bueno puede ser que se el vídeo de hoy ya saben el martes espero espero que haya sido de su agrado jaja adiós